¿Sabes qué es el traslado de dominio? Es el cambio de propietario de un predio, ya sea que los derechos se vendan o sean cedidos. ¿Por qué es tan importante? El traslado de dominio te ayuda a proteger tu patrimonio. Conoce lo que necesitas para solicitar el traslado de dominio. Documento que acredite la propiedad. CURP e INE del comprador. Certificado de clave y valor catastral. Certificado de no adeudo de impuesto predial. Certificado de no adeudo por aportación de mejoras. Protege tu patrimonio. Con donación de 100% en multas y recargos. Y 20% en el impuesto de traslado de dominio. Con donación en años anteriores desde el 2018. Solo paga 2019, 2020 y 2021 con un 70% de descuento en multas y recargos. Podemos ayudarte. Acércate a la tesorería municipal. Solicita mayor información. Y entérate de todos los beneficios que puedes recibir. Te esperamos de lunes a viernes. De las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y los sábados de 9 a las 13 horas. Lasillas Ind delegencia. Primero noticias. Y los sábados de 1 a día. Es que se ponen en el cuerpo. Yo no puedo respirar. No se nos desvanece. Guarden la cama, no pasa nada. Llevamos miles de vacunas. Eso está pasando. Nada que les va a salir un certero. Lo que dice el Facebook. No se tira. ¿Vale? Así es que cuídense mucho, al contrario, están vacunados, la segunda dosis, pues ya es una defensa básica, pero es serioso, ¿vale? Tu juventud además es un juventud lo vas a hacer, no le tengas miedo a la vacuna, ¿ok? Estén bien, estén bien. Gracias. ¿No? ¿Aquí te doyó, cargato? No. Muy bien. Bueno, ya no está muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, soy su presidente municipal, Armando García Méndez, y acabamos de llevar a cabo el simulacro del sismo. Este es un simulacro a nivel nacional, Valle de Chalco participa, llevando a cabo el mandato de protección civil, y además porque estamos convencidos que no hay mejor manera de prevenir algún desastre en caso de un sismo que la educación, que nos den capacitación, que tengamos simulacros y que sepamos qué hacer a la hora de una contingencia. Es muy importante que la ciudadanía participe, es muy importante que los servidores públicos participen. Todos los cuerpos de seguridad, también seguridad pública, protección civil, estén pendientes, estén participativos. Afortunadamente, pues ahorita fue un simulacro, pero en caso de una contingencia real, pues que sepamos qué hacer. Eso es de lo que se trata, de medir la situación que se podría presentar, las medidas que se tienen, si son efectivas, si es efectiva la capacitación que la ciudadanía tiene. Eso es de lo que se trata, de calibrar, de medir, y cualquier cosa que haga falta, irla supliendo, ir dando más capacitación, ir dando más medidas de seguridad, medidas que la gente sepa simplemente a la hora de una contingencia qué es lo que va a hacer. Ahora, afortunadamente, se junta con la aplicación de la vacuna de 18 a 29, donde ya llevamos aproximadamente 30 mil dosis aplicadas. Felicito a los jóvenes porque están muy participativos en esto. Ahorita en el simulacro, pues teníamos un cierto temor de que se nos pudiera cruzar o pudiera haber alguna mala situación. Los muchachos participaron muy bien, permanecieron con calma, se les dijo lo que se tenía que hacer. La gente del ayuntamiento, la gente que estaba activa ahorita en las áreas administrativas, evacuó muy bien el municipio, el edificio de Palacio Municipal. O sea, todo, todo muy bien. Terminando el simulacro, dimos el aviso de que continuara la vacunación y sigue fluyendo de manera casi perfecta. Agradezco a toda la gente que ha participado, agradezco al gobierno federal, a los representantes del gobierno federal, a los servidores de la nación, agradezco a los cuerpos también municipales de seguridad, protección civil, agradezco a las áreas administrativas, pero sobre todo agradezco a la población que estén pendientes porque esto es para todos. A la hora de una contingencia, todos vamos a necesitar de todos, pero sobre todo hay que saber qué hacer. De eso se tratan los simulacros y vamos a seguir pendientes qué nos marca protección civil y qué nos marca la propia necesidad del municipio para estar seguros. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo. Gracias. 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 Buenas tardes. Soy J. Manuel Rojas Salas, director de Protección Civil. Informándoles que el simulacro se dio por terminado, concluyó, pero nosotros vamos a continuar con los servicios de emergencia aquí en prevención en el área de vacunación federal. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. De acuerdo al calendario y abecedario, pues bueno, estamos aquí disponibles en todas las dudas que tengan y pues bueno, bienvenidos a la explanada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde muchos jóvenes se encuentran asistiendo de acuerdo al horario y a la letra de su apellido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Valle de Chalco Solidaridad. Los jóvenes hasta el día de hoy se han mostrado muy, muy respetuosos, muy responsables en la toma de esta aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Recordándoles que es importante y muy, pues es primordial para todos nosotros que ustedes como jóvenes se unan a esta batalla contra el COVID-19. Para que juntos erradiquemos y cortemos de una vez la cadena de contagios en el municipio. Los invitamos a que sigan utilizando las medidas de sanidad correspondientes, lavarse las manos continuamente y utilizar correctamente el cubrebocas. Nosotros seguimos transmitiendo desde la plaza, desde aquí, desde la explanada del municipio de Valle de Charco Solidaridad. En este tercer día, sí, el tercer día de esta jornada de vacunación a personas de 18 a 29 años de edad, así como a mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación. Seguimos informando para todos ustedes desde Honorable Ayuntamiento de Valle de Charco Solidaridad 2019-2021, así como de la red oficial del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal constitucional de Valle de Charco. Seguimos informando. Gracias.